Respiración galáctica, chamánica. Vamos a comenzar. Toma todo el aire. Y suelta. 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 Mantén este ritmo. Al soltar, suelta verdaderamente. Al exhalar, libérate de todo lo que ya no te sirve. Deja ir. Suelta. No solo estás soltando el aire. Estás soltando el peso. La carga. Todo lo que ya no deseas cargar más contigo lo entregas al exhalar. Al inhalar, lo tomas todo muy profundo. Y al soltar, te liberas. Mantén el ritmo. Tú misma eres. Tú mismo eres. Tú eres el poder dentro de ti con cada respiración. Vamos. 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 Siéntelo en presencia. Aquí mismo. Ahora, en este instante. En este espacio. Cada respiración es la respiración más profunda que hayas hecho en toda tu vida. Vamos. Vamos. Mantén el ritmo. Vamos. 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 Tú misma eres. Tú mismo eres. Tú eres el poder dentro de ti. Al inhalar, lo abrazas todo. Y al soltar, libérate. Libérate. Entrega. Ríndete. Y al inhalar, abrazas. Todo lo que es. Abraza. Abraza al inhalar. Al exhalar, ríndete. Entregate. Libérate. Libérate. Suelta. Soltar. Veja correr. Deja dejar el agua correr. Suelta. Soltar. Lo que ya no te sirve. Mantén el ritmo. Lo estás haciendo muy bien. Vamos. 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 Respira la frecuencia. Navega las sensaciones. Son solo sensaciones. Contempla. Contempla. Contempla mientras respiras muy profundo. Tomando todo el aire posible. Y luego soltar. Tomando todo el aire posible. Y luego soltar. Te estás preparando para dejar de respirar el mayor tiempo posible. En cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Última. Toma todo el aire posible. Suelta hasta la mitad. Y deja de respirar. Relájate. El mayor tiempo que puedas durar sin respirar. En profunda contemplación. Permite entrar la frecuencia a cada célula. Permite que se repare todo el daño celular. Permite que muera al dejar de respirar. Todo lo que ya no te corresponde. Contempla el vacío. Abrázalo. Siéntelo. Es como desayas con una respiración. Navega las sensaciones. Son solo sensaciones. Contempla. Respira. Respira. ¿Qué hay en la respiración? ¿Qué hay en la respiración? Tu respiración es el soplo divino. Tu respiración es el soplo de la vida. Levanta las. Levanta las. Instaura nuevos patrones de respiración. Tú misma eres. Tú mismo eres. Tú eres el poder dentro de ti. Y con cada respiración. Y con cada respiración. Toma todo el aire en tres. Dos. Uno. Y sosténlo. Y con el aire adentro. Y con el aire adentro. Aprieta glúteos. Estómago. Plexo solar. Corazón. Garganta. Frente. Corona de la cabeza. Brazos. Piernas. Cada gramo de carne que hay en tu ser. Aprieta. Tensión máxima. Tres. Tres. Uno. Y libérate. Gracias. 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 Te amo. Gracias. 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 Gracias.